La presentación del libro de poemas de su hijo Alejandro, su poesía, y para nosotros es un momento especial, un tiempo muy particular. Necesitamos abrazar a Tati, abrazar a su hijo, su poesía, y en él reafirmar nuestro compromiso de profundizar el camino de memoria, verdad de justicia, que puede sufrir un tiempo de retroceso durante esta época, donde en el gobierno están quienes siempre se han opuesto a esta política. Así que es un enorme desafío y una jornada amorosa y militante la que vamos a vivir hoy. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que son los responsables de que hoy pueda estar yo acá, con, por supuesto, con Pascual, con Luis, compartiendo este momento, este encuentro, yo lo llamo acto, suena muy solemne, es un encuentro con personas con memoria, una de las patas de nuestras luchas, memoria, verdad, justicia, justicia legal, jamás justicia por mano propia. Este encuentro con colegas, porque yo también soy docente, por supuesto jubilada hace muchos años, pero que sinceramente jamás me imaginé que después de tantos años iba a volver a ser docencia, docencia por la vida, docencia por la memoria, docencia para que jamás se olviden de esa generación estupenda, como fueron los 30.000, donde quienes no dieron la vida, se las arrancaron. Los caídos, nuestros caídos, mi control, nuestro control, está en el cielo y nos está esperando. Si la muerte me sorprende de esa forma tan amarga, pero honesta, si no me da tiempo a un último grito, desesperado y sincero, dejaré el aliento, el último aliento, para decir, te quiero.